Entramos acá a una bella tienda de antigüedades. Todo está súper hermoso, pero todo súper caro. Todo, todo. Muchas cosas bellas. Muchas. Ay, mira este. Este me gusta. Pero cuenta 600 dólares. Este espejo está bello. Hermoso. La lámpara de caballito. Uy, 550. O el par. Este me gusta. Este es el mueble. Ay, Pedro tenía una alfombra como esta. Qué bonita. Mira la mesa. Una mesa de estas. Casi 500 dólares. Ay, no se pasan esta gente. Esta linda y está barata en 50. Este me gusta también. Todo está muy bello. Muy hermoso todo. A mí me encanta. Me encantan mucho las antigüedades, pero... Ay, no. A veces digo, quiero decorar mi casa con cosas antiguas, pero no creo que lo único antiguo que va a estar en mi casa soy yo. Quítale. Gracias.